De una milla vuelo tu pelo, mi corazón te quiero a ti Tú no te imaginas cuánto yo te anhelo Déjame ver qué tú tienes por mí Yo sé lo que tú pides, que mi cama te castigue Tengo algo que puede que te excite Lubrico tu parte, fumo amor y tú no voy a darte Yo sé lo que tú pides, que mi cama te castigue Tengo algo que puede que te excite Lubrico tu parte, fumo amor y tú no voy a darte Fumamos y tú no voy a darte Fumamos y tú no voy a darte Fumamos y tú no voy a darte Dime que tú quieres curso un poco de tap tap Aquí tenemos de todo, mami deja el blap blap Esto es pa' que tú le metas toda la noche Sin falta menos tú me conoces Y pa' que te alces que yo quiero lubricar toda tu parte Fumar, déjate llevar que quiero darte Y dime que yo voy pa'lante Trae tu un par de amigas que yo ando con el parche Tú y yo haciéndolo En mi cuarto, mami, sin derroche Tú y yo, suave, slow Haciéndolo en distintas poses Tú y yo, haciéndolo En mi cuarto, mami, sin derroche Tú y yo, suave, slow Haciéndole, no sé lo que tú quieres Tú pides que en mi cama te castigue Tengo algo que puede que te existe Lubrico tu parte Fumamos y tú no voy a darte Yo sé lo que tú pides Que en mi cama te castigue Tengo algo que puede que te existe Lubrico tu parte Fumamos y tú no voy a darte Fumamos y duro 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 yo te doy en la subpresidencial Tú no eres un hallaz pero te voy a secuestrar conmigo Asegúrate que no haya ningún testigo Porque yo contigo quiero hacerlo En mi cuarto toda la noche Beba yo no estoy mintiendo Yo voy a darte duro en todas las voces Darte duro en todas las voces Darte duro en todas las voces Darte duro, darte duro Mamá mi duro voy a darte Darte duro Darte duro Fumamos y duro voy a darte Fumamos y duro voy a darte 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 duro